El precio de la electricidad al menos en españa ha subido bastante solo hay que hacer una pequeña busqueda en google para ver que todos los dias hay noticias y es una tendencia que va subiendo desde hace varios meses, en este video vamos a ver como saber en todo momento el gasto en kilovatios que tiene una parte de tu casa o la casa entera como tu prefieras y consultarlo desde cualquier sitio en tu telefono y saber el consumo instantaneo de ese mismo momento o un historico de varios dias o meses atras tambien puedes configurar para que te avise si excedes una determinada potencia por ejemplo para que no excedas la potencia que hayas contratado, algunos pensareis que este servicio ya lo ofrecen las compañias de electricidad con los contadores telegestionados pero lo cierto es que muchas veces la informacion que muestra puede tener varios dias de retraso como podemos ver en esta grafica que el ultimo consumo es de hace varios dias, ademas que lo que muestra en este video tiene muchas mas funciones que las que te puede ofrecer cualquier app de compañias electricas, para monitorizar el consumo electrico vamos a usar un pequeño dispositivo que es una mini pinza amperimetrica igual que las que tienen los tester pero en diminuto que va conectada a este controlador, permite medir hasta 80 amperios como maximo y como minimo 0,2 amperios y la instalacion es muy facil pues no tienes que cortar los cables de entrada del cuadro de casa como otros modelos de tiendas chinas que no los recomiendo porque no sabemos realmente si soportan la potencia que anuncia, aqui solo tienes que abrir la pinza y poner dentro el cable del cuadro de casa que quieras medir, tiene esta sujecion para carril din para ponerlo en el cuadro de casa y al controlador van los dos cables de la pinza que mide el consumo y dos cables a 220 voltios que es la alimentacion de este controlador que no supera los 0,1 amperios de consumo, la aplicacion para controlar el consumo electrico es esta que tendremos que crear una cuenta con nuestro email para poder usarla para vincular el dispositivo a nuestra red wifi tendremos que buscar en esta lista dentro de energia y pulsamos en este que se llama medidor de inteligencia wifi debemos conectarnos a la red wifi de 2,4 gigahercios y seguir los pasos como por ejemplo poner la contraseña y pulsar durante 5 segundos el boton del controlador cuando este parpadeando damos en verificar y aqui marcamos el parpadeo rapido y listo ponemos aqui por ejemplo la potencia maxima que tengamos contratada para que luego nos diga el porcentaje de potencia que estamos consumiendo podemos crear escenas automatizadas por ejemplo si llegamos a un determinado consumo podemos automatizar que un enchufe wifi de esta marca smartlife se desconecte por ejemplo y tambien se puede enlazar con el asistente de google alexa luego explico como activar una alerta para que te avise si excede un determinado consumo la instalacion es muy facil lo he colocado en el sitio donde estaban los antiguos limitadores de potencia icp y el neutro de alimentacion azul va a la de neutro en el caso que sea un cuadro de interruptores unipolares como este y la fase de alimentacion al interruptor mas pequeño que tengas de 10 amperios la pinza la puedes poner en cualquiera de las salidas de los magnetotermicos yo la pondre en la cabecera en la entrada general del cuadro y despues de unos 10 segundos o asi comienza a dar la informacion como la tension en voltios amperios y vatios si el consumo baja de 0,2 amperios el aparato deja de enviar informacion al telefono de esta forma es muy facil medir el consumo de cualquier aparato de casa no tienes que desenchufar la vitroceramica o el aire acondicionado con el trabajo que conlleva desconectar ese tipo de aparatos simplemente desde el movil puedes ver como sube el consumo las mediciones son practicamente iguales a las que te puede dar una pinza amperimetrica de electricista que por cierto esta pinza tambien te muestra la informacion en la pantalla del telefono vamos a crear una alerta de aviso por exceso de consumo muy util si quieres evitar por ejemplo que te salte el limitador de corriente del contador telegestionado todos los cambios que hagamos se vera reflejado en otros telefonos donde hayamos iniciado sesion en la aplicacion smart life creamos una alerta y vamos a la opcion cuando el dispositivo cambia elegimos el medidor aqui cur power y ponemos una potencia yo por ejemplo pondre 620 vatios el angulo a la izquierda debe de estar marcado asi que vamos a siguiente y entonces ponemos que nos envie una notificacion para que no tenga un costo en mensajes de texto pondre centro de mensajes asi que creamos la automatizacion voy a poner un aparato que supera los 600 vatios de potencia como puede ser una plancha y en unos 30 segundos mas o menos llega la notificacion a los dos telefonos da igual si estas conectado por wifi de casa o por la red de datos del telefono te va a llegar la notificacion de exceso de consumo el precio de este medidor son unos 20 euros que para lo que ofrece esta bastante bien y bueno pues espero os sirva este video para tener un mayor control sobre el gasto electrico de cada aparato de casa y asi ahorrar dinero en la factura de la electricidad nos vemos en el proximo video